Bueno gente, vídeo rapidito, ha surgido la noticia y bueno, va a comentarla, ¿no? Mis ideas, mis pensamientos. Spider-Man 4 avanza, ya ha sido contratado el director Dustin Daniel Cretion. Sí, ¿no? ¿Dustin Daniel? ¿Es Daniel? ¿Dustin Daniel Cretion? Creo que sí. Bueno, el director es Han Chi. Sí, vale, Mark Webb se ha ido al carajo, no sé muy bien por qué, no lo quiere, no sé muy bien por qué. Así que, bueno, ¿se dirá, se sabrá? No lo sé. Pero el caso, Dustin Daniel Cretion es el nuevo director. ¿Me gusta? Sí, a mí, bueno, a mí es Han Chi, lo sabéis, ya lo habéis visto en el canal. A mí me encantó, es una película de, bueno, más que de superhéroes, es de aventuras. A mí me recordó el estilo, fíjate lo que te voy a decir, ¿eh? Un poquito rollito Indiana Jones, en plan de varias situaciones, viajes por el mundo, mucha escena de acción, coreografías muy graciosas, muy buenas en verdad. Recordaba de algunas escenas, obviamente, a Tigre y Dragón. Y la batalla del, en el, en el entablado, o sea, el bambú de la, de la construcción del edificio, es todo muy interesante. Eh, su humor, bueno, el como director su humor, creo que es correcto, creo que le pega. Ahora bien, ¿qué habrá pasado con Mark Webb? No lo sé. Y realmente a día de hoy ya, pues ni me importa, ¿no? ¿Por qué? No, se han peleado con Marvel. Yo qué sé. De hecho, eh, Daniel Creston estuvo muy rumoreado para una futura de Vengadores, incluso. ¿Os acordáis? Y al final han sido los hermanos rusos. Genial, ¿verdad? Que ellos vuelvan. Así que, bueno, lo he comido por lo servido. ¿Me gusta el director? Sí, sí me gusta. Pero como ya dicen nuestros directos es, ¿qué pasa ahora? ¿Spiderman 4 es callejera o multiversal? Hombre, visto cómo él rueda las escenas de acción, varios Spiderman peleando al mismo tiempo, lo veo, lo veo, pero vamos, ya, 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 porque a las coreografías grupales les quedaban muy bien. Sí, ya sé, ya sé que gran parte de ese trabajo es de los grupos de, obviamente, de rodaje, de las escenas de acción. Que no todo, no todo es causa-efecto del propio director. Lo sé, lo sé. Pero igual, su estilo mola mucho, no es estilo muy de artes marciales, ¿no? Nunca mejor dicho. Bueno, ¿qué podemos esperar? Obviamente, yo pienso que tienen que engancharla con Avengers Doomsday. Nos estuvimos hablando del local directo de hoy, que son siete proyectos y dará tiempo a introducir los conceptos para Doctor Doom, Robert Downey Jr., el multiverso, etcétera. A ver, si no recuerdo mal, era Capitán América Branding World, la serie de la visión, Iron Hair, Los Cuatro Fantásticos, Thunderbolt, Agatha, su puta madre, Agatha, y me falta una. Bueno, y Spiderman 4. Esos son los siete proyectos. Ah, y Wonder Man. No, Wonder Man no, en la visión. Eso es cierto, o sea, Capitán América Branding World, Thunderbolts, Spiderman 4, la, 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 la visión, eh, Cuatro Fantásticos, joder, me he saltado alguna, tío. Joder, me he saltado de lo que he dicho ahora. Bueno, el caso, que, en mi mente digo, coño, ¿se la están preparando ya? ¿Es porque están muy influenciados por los rusos o no? ¿O es el guión previo? ¿O tenían varios guiones? ¿Cuál es la movida? Me quita esto que me está dando calor. ¿Cuál es la movida? No lo sé. En verdad no lo sé. Porque no me creo que los hermanos rusos les haya dado tiempo de armar para Spiderman 4 un guión para que enganche con Avengers 2 Day. Lo que sí pueden haber hecho es estar preparando ahora la adaptación de un guión para Avengers 2 Day. O sea, que tengan como la idea de la película multiversal con Tony McWire y Andrew Garfield y lo que tú quieras y engancharla con conexiones a alguna que otra escena y no solo poscréditos con Avengers 2 Day. Porque es totalmente necesario. O sea, no hay de otra. Tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo. Lo estuve comentando hoy y es verdad, tío. que son siete proyectos pero tienen que dar cabida a que la gente se ilusione con Víctor Bondún más allá de que simplemente sea Robert Downey Jr., tío. Vamos, así es como yo lo veo. No sé cómo lo veréis vosotros. Y que sobre todo darle tiempo a Pedro Pascal como Ray Richards a tener su hueco. porque solo será una película antes. Y claro, si van a usar los 4F para entablar todo Doomsday se me antoja poco. Se me antoja poco. Poca anticipación, me refiero, para que la gente tenga ganas de que llegue la película de Vengadores. Bueno, y tengo el anterior vídeo del canal, lo podéis ver. Hablo del The Maker, el Hacedor, el Ray Richards malvado del universo y Ultimate que sería increíble que lo metan porque han dicho que van a meter el concilio de los Ray Richards. Y sería increíble que el Hacedor fuese uno de ellos, le robase el poder y se hiciese con todo. Sería absolutamente épico y un plot twist muy, muy de los hermanos rusos. ¿O no? De los hermanos rusos la verdad que el tono de Infinity War y Endgame lo llevaría muy bien. Y sí, quitando lo de Hulk. Lo sé, no me olvido. Necesitamos que vuelva Hulk. Obvio, que vuelva el Hulk respetuoso consigo mismo, violento, cabrón, peligroso. No es de Bruce Banner que está de buena onda, tío. Que no lo veo mal pero que nos devuelvan el Hulk furioso. Pero en fin, ¿qué pasa de todo esto? ¿Os gusta la elección? ¿Qué pensáis que será Spider-Man 4? ¿Una película callejera? ¿Una película multiversal? Obviamente Sony quiere el multiverso porque Andrew Garfield y Troy Maguire les dieron casi dos mil millones de dólares? Y aquí el dinero manda, hermano. Es que es así, tío. O sea, si tú fueses Sony, ¿qué te gustaría? ¿Una película callejera de a ver qué sale o otra película de dos mil millones? Pues dos mil millones, hermano. Ahora la cosa es si, como dicen, estará encuadrada en Battleworld el mundo que creará Víctor Von Doom con sus poderes? Ojalá, ¿no? Porque en el Battleworld os he dicho que aunque sea una realidad cambiada la población piensa que siempre ha estado ahí que han crecido ahí que no hay no hay otra realidad anterior al menos en Sacred Wars en los cómics de Hickman un grupo de héroes sí que recordaba el mundo anterior y forman como la resistencia ante el emperador Doom pero bueno ahí va para abajo me he ido muy para arriba pero bueno el caso que dejadme en los comentarios lo que penséis de todo esto yo por mi parte estoy feliz que Spiderman 4 sobre todo ya esté arrancando porque antes arranque antes tendremos noticias y obviamente antes se rodará y todo esto y nos ayudará a dilumbrar lo que tienen planeado los hermanos rusos para el UCM porque sí a partir de ahora ya lo dijo Kevin Feige los hermanos rusos controlan todo controlan todo para que todo tenga coherencia de cara a las dos películas de vengadores al menos por ahora son dos así que gente un saludito os quiero un montón dejadlos con los comentarios dadle me gusta y comparte y muchas gracias a los que estoy diciendo miembros de donaciones polido polito